1 a 1 el marcador, vamos a ver, tiene trabajo el coach para dirigir, vamos a ver qué estrategia usa tenemos aquí a Richard con el número 9 del equipo Unión Guerrerense, Richard vamos a ver otro gol si Dios quiere, a ver qué pasa, ahorita está complicado, 1 a 1, partidos para los dos equipos, a ver qué ¿Pensabas meter un gol aquí en la gran final? sí, claro que sí, ese es el puto del delantero, meter gol y si Dios quiere, a ver si cae ahorita ¿Piensas que va a quedar campeón en el equipo Unión Guerrerense? si Dios quiere, vamos a quedar campeones otra vez, por ser séptima vez gracias Richard, enhorabuena 1 a 1 el marcador, está para los dos y comienza el partido, el segundo tiempo 1 a 1 el marcador aquí en la liga de Acapulco, San José versus Unión Guerrerense a ver Richard, quiere meter el otro gol, tiene ganas muy bien ahí, está jugando, hay peligro, se arriesgan, quieren salir jugando la levanta, muy bien, tira ahí el pase para Richard, se la perdió era detallito ese tiro, ya estaba adentro, lo que salga vamos a ver si se le vuelve a dar mira ahí, el portero no sale cállale, cállale aprovecha mira ahí, perfecto el muchacho, pero mejor el portero a una mano se la quiso bombear, hay una falta ahí, el árbitro se lleva a la mano a la tarjeta, esa es amarilla perfecto ahí, vamos a ver que nos da el equipo, San José, muy arriba vamos ahí a la porra de Unión Guerrerense Unión Guerrerense, San José San José lo desarman Richard, Richard Vamos a ver a quien se la manda Saque de banda, vamos a ver Aprovecha Hasta ahí, casi dentro del área Hay tiros de esquina En favor del equipo Unión Guerrerense Hay un cambio Entra ahí Hay un cambio Entra ahí Perfecto ahí Se equivoca Y gol Golazo Richard Y hace tiro de esquina Y el defensa Va muy duro ese tiro Que no lo paras Le dobla el pie Y va hacia adentro El portero se queda mirando Voz 1 El marcador aquí En la Liga Acapulco Recuerde Entra a la página de internet www.acapulcosoccerleague.com Entra a la página De internet www.castillo1.com Para fotografía y video Llámenos 818 824 2120 Arbitur Jorge Castillo Los espera Ya menos para boda Hace 15 años 2-1 El marcador Parece que va a ser El jugador De este partido El señor Richard Otra vez Richard Va de nuevo Se prepara Vamos a ver Si logra meter el gol Ahora por arriba Nada Tranquilos Ahí El equipo San José Vamos a ver Que nos prepara Estaba jugando bien En el medio tiempo Tranquilo No se ven cansados Simplemente que el equipo Unión Guerrerense Está presionando Y le están cayendo Están haciendo los goles Sencillamente No son goles Son golosos Pero cuentan Unión Guerrerense Haciendo tiempo San José No se evoca San José San José Vamos a ver El equipo San José Tira ahí Perfecta la volada Así es No se confía El portero Se avienta Se agarra Comba Entre ese balón Esta vez El equipo San José Tiene que meter el gol Para empatar 2-1 El marcador Esto no le sirve Tira Tira Se prepara Catillé ahí No le queda el balón Perfecto ahí La jugada Le hizo La bailarina Hay quien Hay quien Hay quien Hay quienes Richard 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 Tira Nada Equipo San José No sabe Qué hacer No está Armando Desde abajo De abajo Aquí Punión Carrerense Otra vez ahí El portero Se equivoca Pero se equivoca Más El jugador Del equipo San José Tenía todo Para meterla La falla Gustavo Que no salgan Desde aquí Gustavo Luego Luego Presionar Hijo San José San José El defensa Se equivoca Tira el número 20 Directo Pero mejor Castillas Otra vez San José Se la deja El número 4 Pero Unión De Rerense Sale Con la Mejor ahí La defensa Defendiendo De San José Se equivoca Unión Guerrerense Unión Guerrerense Tres contra Tres Vamos a ver Vamos a ver Si se logra Dar la vuelta Otra vez Tiro Nada Vamos a ver Vamos a ver La vitra ahí Viéndolo cerca ¡Vamos señores! ¡Arroja! ¡Ven al jugador! ¡Ven al jugador! ¡Ven al jugador! ¡Es el gol!